¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Niñas y niños del primero y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar esta aventura del saber. Por ello, voy a compartir con ustedes el título del programa del día de hoy. ¡Aprendemos sobre cómo es un celular! Y el propósito de este programa es describir cómo es un celular y opinar sobre cómo esto permite que las personas puedan estar comunicadas constantemente. Profesora Rosa, y el día de hoy, ¿qué producto obtendremos a partir de las actividades que realicemos? ¡Micaela, Francisco, niñas y niños! Producto de este programa, ustedes obtendrán un texto acompañado de dibujos en el cual describen las características del celular y cómo éstas permiten que las personas estén constantemente comunicadas. Este texto lo colocarán en su portafolio. Amigas y amigos, les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niñas y niños. En el programa de hoy, continuaremos en nuestro trabajo. Ayudar a identificar a la mamá de Sandra que es lo que necesita conocer Sandra sobre los efectos del uso del celular en la vida de las personas para usarlo con responsabilidad. Sí, profesora, tenemos que resolver el reto planteado para la experiencia de aprendizaje. Sí, Francisco, y por eso es que hemos iniciado dialogando con nuestros familiares sobre el uso del celular en la familia. Sí, profesora Rosa, a partir de este diálogo hemos elaborado una tabla de frecuencias sobre el uso del celular en familia, con el cual hemos identificado para qué actividades utilizamos el celular. Así es, Micaela. ¿Y qué más creen que deberían hacer para llegar a cumplir el reto? Profesora Rosa, creo que debemos aprender más cosas sobre el celular. ¿Y qué creen que deben aprender? Profesora, creo que podemos aprender sobre las características de un celular. ¿Y qué tiene esto que ver con el uso que le damos? ¿Características? ¿Qué es eso? Ah, Francisco, las características son las cualidades o formas que hace que una persona o cosa sea como es. Micaela, ¿conocer las características del celular es conocer cómo es un celular? ¿Saber qué partes tiene? Así es, Francisco. Conocer las características de una persona o cosa es poder decir qué es, qué es lo que hace, para qué sirve, qué forma tiene, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso del celular, tendríamos que poder decir al ver el objeto, qué es un celular y no otra cosa. Ahora entiendo, Francisco, y creo que es una buena idea. Ahora, entiendo lo que me dicen Francisco y Micaela. Y tienen razón. Aprender sobre aquello que han mencionado será importante para ayudar a la mamá de Sandra. Profesora Rosa, tenemos una indagación que realizar. Sí, Francisco. ¿Y cómo crees que iniciaremos esa indagación? Niñas y niños que nos están escuchando, ¿qué piensan ustedes que tendrían que hacer para iniciar la indagación? ¡Plantear una pregunta! ¡Así es! Tienen que plantearse una pregunta. Profesora, creo que ya pensé en una pregunta. Sí, Micaela. ¿Quieres compartirla con nosotros? Sí, profesora. La pregunta sería, ¿cómo es un celular? ¿Crees que esas características permiten que estemos comunicados constantemente? ¿Por qué? Profesora Rosa, repetiré de nuevo la pregunta para que los familiares de nuestras amigas y amigos que nos escuchan terminen de escribirlas. ¿Cómo es un celular? ¿Crees que estas características permiten que estemos comunicados constantemente? ¡Gracias, Micaela! Niñas y niños, ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Pero, esa pregunta la van a elaborar a partir de las ideas que tienen sobre cómo es un celular. Tanto de manera directa, es decir, si es que han observado o tienen uno, o de manera indirecta. Es decir, en base a lo que han escuchado de estos objetos tecnológicos de familiares o amigos. ¿Objeto tecnológico? ¿Qué es un objeto tecnológico? ¿El celular es un objeto tecnológico? Así es, Micaela. Les explicaré. Un celular es un objeto tecnológico. Y esto es así porque un objeto tecnológico es aquel que ha sido inventado por el hombre para satisfacer alguna necesidad y hacer la vida más fácil. Los objetos tecnológicos pueden ser simples, como una cuchara o un martillo, o complejos, como un auto o un celular. Profesora Rosa, y como el celular fue inventado por el hombre, entonces es un objeto tecnológico. ¡Claro, Francisco! Pero es un objeto tecnológico complejo, según lo que acaba de decirme. Ya entendí, profesora Rosa. ¡Qué bien, Micaela y Francisco! Entonces, vamos a empezar a pensar sobre las ideas que tienen sobre las características de un celular y cómo esto nos permite estar comunicados constantemente. Niñas y niños, a pensar sobre cómo es un celular. ¿Terminaron? Profesora, ¿nos da un momento más, por favor? ¡Claro que sí, Francisco! Les daré un momento más. ¡A continuar! Sí, profesora Rosa. ¡Muy bien! Ahora, además de las ideas que tienen sobre las características del celular, van a representar a través de un dibujo sencillo un celular. ¡Bien! ¡A iniciar! ¿Terminaron? Profesora Rosa, ¿nos da un tiempo más, por favor? ¡Está bien, Micaela! ¡Les daré un tiempo más! ¿Cómo van? ¡Ya terminamos, profesora! ¡Bien, Micaela! Francisco, niñas y niños. Ahora, para elaborar la posible respuesta que darán, van a dialogar con su familiar. Así, complementarán las ideas que tienen sobre cómo es un celular. Luego, con su ayuda, la escribirán. ¡Vamos! ¡Empiecen a dialogar! ¿Cómo van? ¿Terminaron de dialogar? ¡Les daré un tiempito más! ¡Bien! Ahora que ya dialogaron sobre cómo es un celular, es momento de escribir su respuesta a la pregunta con la ayuda de su familiar. Profesora Rosa, ¿podemos empezar a dictarle a nuestro familiar nuestra posible respuesta? ¡Claro que sí, Francisco! ¡Pueden empezar! Niñas y niños que nos están escuchando, ustedes también pueden empezar a dictarle a su familiar. ¡Les daré un tiempito! ¿Cómo van? Profesora Rosa, ¿nos da un tiempo más, por favor? ¡Está bien, Micaela! ¡Les daré un tiempo más! ¿Cómo van? ¿Su familiar pudo escribir lo que les dictaron? ¡Sí, profesora! ¡Bien, niños y niños! ¡Ya tienen su posible respuesta! ¿Pueden compartirla con todos? ¡Sí, profesora Rosa! ¡Ja, empiezo yo! Con mi familiar escribimos que, entre las características de un celular, es que es un objeto tecnológico que sirve para conversar con las personas, que se puede llevar de un lado a otro, por lo que las personas pueden hablar desde cualquier lugar. Profesora Rosa, mi hermana y yo escribimos algo parecido a lo que ha dicho Francisco, pero además, a partir del dibujo que hicimos, colocamos que el celular tiene partes como una batería, una pantalla, un teclado, aunque mi hermana me dice que ahora hay celulares sin teclado. Pero bueno, nunca he visto uno. El que tenemos en casa, tiene teclado. ¡Mmm! ¡Tenemos muchas ideas! ¿Qué creen que podemos hacer para saber si estamos bien o no? ¿Qué creen que podemos hacer para saber si lo que pensamos está bien o no? Profesora, podemos comprobar si lo que pensamos está bien o no, con ayuda de la información que debemos buscar en libros, o en las revistas científicas, en internet, o alguna enciclopedia. Pero profesora, en estos momentos, no podemos salir a buscar ni libros, ni revistas, ni tampoco podemos acercarnos a las personas con las que no vivimos, porque tenemos que cuidarnos de la COVID-19. Así es, Francisco. Por eso, en este momento, yo les ayudaré a obtener información, ya que podemos contagiarnos de la COVID-19. Por eso, les he traído un texto que les leeré. De esa lectura, obtendrán la información que necesitan para comprobar su respuesta. Para ello, y con ayuda de su familiar, elaborarán una lista de las ideas que les ayudaría a responder a la pregunta. ¡Atentos todos! Las características de un celular Un celular, o mejor llamado, teléfono móvil, es un objeto tecnológico que permite que las personas puedan estar comunicadas. Estos teléfonos no necesitan estar conectados a un cable, como sucede con los teléfonos fijos, los cuales sí necesitan estar conectados a un cable para permitirnos hablar a través de ellos. Aunque a partir de la mejora de los teléfonos fijos, se crearon los llamados teléfonos inalámbricos, con los cuales no necesitamos estar conectados a un cable para poder hablar. Tampoco podemos estar alejados de la base sobre la cual se colocan estos teléfonos porque si no se corta la llamada. Y es que esta base es la que está conectada a un cable que permite las llamadas. Entre las características que presenta un celular o teléfono móvil tenemos Es un objeto tecnológico de tamaño pequeño. Antiguamente sí eran grandes, por lo que le llamaban ladrillos, por su tamaño. Sus partes son una batería, una pantalla, un micrófono, una tarjeta pequeñísima que recibe el nombre de SIM y es la que sirve para hacer las llamadas y enviar mensajes de texto. También cuentan con un teclado, aunque hoy en día la mayoría de celulares ya no lo tienen en forma de botones, sino que forma parte de la pantalla. Tiene por función la comunicación de voz. Se puede hablar con cualquier persona. Pueden tener otras funciones como tomar fotos, acceso a la radio, tener calendario, entre otros. Para funcionar se conectan a unas antenas muy grandes y que se encuentran colocadas en distintos lugares del distrito. Es por ello que no se necesita que el celular esté conectado directamente a algún aparato a través de un cable o algo parecido para que podamos hablar. Son portátiles, es decir, que se pueden llevar a cualquier lugar. Permite estar conectados al Internet, lo cual facilita no sólo la comunicación, sino el acceso a la información. Gracias a las características de los celulares, por ejemplo, como el ser portátil, es que su uso en la comunicación se ha hecho más fácil así como el hecho de que se puedan conectar al Internet se puede acceder a la información. Profesora Rosa, me pareció muy interesante lo que acaba de leernos. Con mi familiar hemos podido anotar algunas ideas. Muy bien, Francisco. ¿Podrías compartir esas ideas que has anotado con ayuda de tu familiar? Claro que sí, profesora Rosa. Nosotros hemos anotado que un celular es un objeto tecnológico que permite que las personas puedan estar comunicadas. Su nombre real es teléfono móvil. El celular es de tamaño pequeño. Sus partes son una batería, una pantalla, una tarjeta SIM que sirve para hacer las llamadas y enviar mensajes de texto y un teclado. Permite que hablemos con cualquier persona. Pueden servir para tomar fotos, acceso a la radio, tener calendario, entre otros. Profesora Rosa, me parece muy bien lo que ha escrito Francisco, pero yo también tengo algunas. ¿Me deja decirlas? Claro que sí, Micaela. Nosotros anotamos que para funcionar los celulares se conectan unas antenas muy grandes y que se encuentran colocadas en distintos lugares del lugar donde vivimos, sea en el campo o en la ciudad. Por ello, es que para hablar no necesitamos que el celular esté conectado directamente a algún aparato a través de un cable o algo parecido para que podamos hablar. Se pueden llevar a cualquier lugar porque son portátiles. permiten estar conectados al Internet, lo cual facilita aún más la comunicación entre las personas y el acceso a la información. Muy bien, Micaela y Francisco, han anotado muy buenas ideas en su lista. Niñas y niños, así como Micaela y Francisco, anoten las ideas que les han parecido interesantes y creen que les ayudarían a comprobar su respuesta. Esto lo harán con la ayuda de su familiar. Vamos a anotar. Empecemos. Un tiempito más. ¡Vamos! ¡Sigamos! ¿Ahora sí terminaron? ¡Muy bien! Profesora Rosa, ya terminé de completar las ideas que me faltaban. Muy bien, Micaela. Entonces, es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo es un celular? ¿Crees que estas características permiten que estemos comunicados constantemente? ¿Por qué? Con las ideas que han obtenido de la lectura, niñas y niños van a comparar la posible respuesta que dieron con la información obtenida a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o semejanzas has encontrado entre tu respuesta y la información obtenida? Comenten con su familiar sus hallazgos. ¿Terminaron? ¿Tendrán que hacer algunos cambios? No, profesora. Muy bien, Francisco. Y lo que has escrito será su respuesta final. ¿Cómo les fue a ustedes, niñas y niños que nos están escuchando? ¿Van a tener que hacerle cambios a su respuesta inicial? Bien, entonces, con ayuda de su familiar, escribirán nuevamente su respuesta y esa será su respuesta final. ¿Cómo van? ¿Ya tiene su respuesta final? Sí, profesora. ¿La puedo compartir con nuestras amiguitas y amiguitos que nos escuchan? ¡Claro que sí, Micaela! ¡Adelante! Yo respondí que las características de un celular es que son de tamaño pequeño. Permite que las personas puedan hablar siempre. Que sus partes son una batería, una pantalla, una tarjeta y un teclado que pueden servir para tomar fotos o escuchar la radio. Que funcionan porque están conectados a antenas, lo que permite que sean portátiles y que gracias a esto es que permite que las personas puedan hablar siempre y si están conectados a internet, la capacidad de comunicarse puede aumentar y permite acceder a la información y por eso es que lo puedo usar para hacer mis tareas cuando lo necesito. Es decir, por comer el celular es que facilita nuestra comunicación y otras actividades que tengamos que realizar. Muy bien, Micaela. Francisco, Micaela, niñas y niños, no olviden que a partir de su respuesta final escribirán un texto en el cual describe las características del celular y cómo estas permiten que las personas estén constantemente comunicadas. no olviden acompañar su texto con dibujos. Profesora, ¿puedo utilizar las orientaciones anteriores para hacer mi texto? Claro que sí, Francisco. ¿Puede decirnos cómo lo harías? Sí, profesora. He pensado hacerlo así. Primero, tengo que escribir la pregunta imposible respuesta. Segundo, escribiré las ideas que obtuve de la lectura sobre las características del celular. Tercero, escribo el texto con ayuda de mi familia. No olvides, Francisco, que el texto estará acompañado de dibujos. Niñas y niños, ustedes tampoco lo olviden. Bien, profesora Rosa, pero también, al finalizar el programa, puedo contarle a mi familia lo que aprendí en el programa de hoy, que se me hizo difícil y cómo lo llegué a resolver. Es que quiero que sepan qué estoy aprendiendo y cómo lo hago. Claro que sí, Francisco. Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan, también conversarán con su familiar sobre lo aprendido el día de hoy, qué se les hizo difícil y cómo lo resolvieron. Pero además, con su familia, pensarán la relación que tienen las características del celular con el uso que le dan. Profesora Rosa, en casa no tenemos celular. ¿Puedo conversar con algún vecino o familiar y pedirles ayuda? Claro que sí, Francisco. Gracias, profesora. Muchas gracias, padres y madres de familia. Muchas gracias, colegas, por estar para nuestros estudiantes. Gracias, amigas y amigos y familia. Ya nos encontraremos en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú